Un saludo mi gente de Ritmo Deportivo, ustedes saben que yo siempre ando en la calle en busca de las mejores aventuras para el deleite de todos ustedes y es por eso que hoy me voy a arriesgar a hacer una locura jamás antes vista en Ritmo Deportivo, me voy a subir a volar en un F-16, sí señor, con los Thunderbirds, aquí en el Daytona International Airport, vámonos. Son millones las personas que han tenido la oportunidad de disfrutar de las presentaciones del escuadrón de F-16 de los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero solo unos pocos hemos tenido la oportunidad de conocer de cerca con el orgullo, profesionalismo y la dedicación con la que se desenvuelven estos hombres y mujeres para honrar a todos esos miembros de las fuerzas militares sirviendo tanto en casa como en el extranjero. Tuve el privilegio de ser invitado a pasar todo un día con los T-Birds, pero antes de surcar los cielos como todo un Top Gun, había que cumplir con bastantes requisitos. Ese es el importante, ahí está, para que sepan que estuve con los Thunderbirds. Una revisión médica por parte del cirujano de vuelo, un curso relámpago en todo lo relacionado a la aeronave en el caso de alguna emergencia, además de un entrenamiento sobre cómo trabajar con mi cuerpo para contrarrestar los efectos de la Fuerza G, orientación que cada persona que sube en calidad de copiloto tiene que recibir. F-16, ¡aquí vamos! ¡Guau! ¡Qué vista! ¡Qué paisaje! Esto sí es una aventura que jamás olvidaré, pero lo más que me impresionó de todo esto es lo que esta máquina es capaz de hacer, lo que yo fui capaz de aguantar. Pero en fin, por ustedes, público de ritmo, nos subimos a donde sea. Bueno, mi gente, ya lo saben, yo estoy aquí para ponerme al límite para que ustedes se entretengan y esta vez sí la llevamos hasta el final. En un F-16 con los Thunderbirds de la mano del mayor, aquí Ellison, que me ayudó muchísimo. Quiero decirle muchas gracias por tu tiempo, hombre. Fue una gran experiencia y estos chicos hicieron un buen trabajo. Tenemos una gran equipo, un gran grupo de profesionales. Están muy orgullosos de lo que hicieron hoy. Muchísimas gracias. Dice que lo hice muy bien, eso lo sabrá él, yo no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que este grupo de profesionales hicieron un trabajo espectacular. Muchísimas gracias y de parte de todos, I salute you guys. Thank you. Appreciate it. Take care.